Hola gente, es un nuevo vídeo, perdonadme que hable bajo, pero es que no son horas. Ya sabéis que Mark Yeter, el Reuter que cuelga estos avances del parche, en este caso 11.10, no los cuelga demasiado pronto, la verdad. Pero bueno, yo como soy muy buen youtuber, pues os lo traigo, justo después de que lo suba en lugar de esperarme a mañana, ¿vale? De hecho, veis que no tengo ni casco ni nada, me he levantado para haceros el vídeo, quejaréis. Entonces, bueno, en cuanto a qué es lo que nos trae este avance de lo de siempre, ¿vale? Tenemos cambios generales, objetos y tal, y cambios más generados a, bueno, específicos de campeones. Campeones bufados, nerfeados, y un tema de la jungla que ya comentamos hace poco. En cuanto a objetos y runas y tal, ¿no? Que serían estos system nerfs. Pues básicamente han nerfeado el Fate Rush, la erupción de fase. Se ve a venir. O sea, esa runa lleva OP mucho tiempo, chicos. De hecho, es que no sé ni cómo nos han nerfeado antes. Y básicamente va a ser una runa que espero ver menos, por lo menos. Y que con campeones como Vladimir, que se está viendo mucho porque encima es una de las runas principales de él, pues que no esté tan asquerosamente OP. Así que ni tan mal. Tema de ítems. Ojo esto. Buffo al Rift Maker. Y vosotros diréis, hostia, Katarina está buffada porque el Rift Maker es bastante ítem core, ¿no? Entre otros campeones. Tranquilo que luego hablamos de eso. Pero bueno, es un ítem muy bueno con campeones como Gwen, como Mordekaiser. Así que Gwen, si os daba asco, pues ya veréis ahora. La máscara bisal, normal que la hayan buffado. O sea, ¿vosotros acordáis de ese ítem? Yo ni me acuerdo de la última vez, Krobi. Sinceramente. La Guinsoo, no sé por qué la vuelven a buffar. Porque la buffaron hace relativamente poco y creo que se han pasado ya con buffos y tal. Y si os gusta Senna, por ejemplo. Si os gusta campeones tipo Kokumao. Que Kokumao, de hecho, está bastante buffado. Pero, pues os molará. Goredrinker. Esto me parece curioso, ¿no? Porque Goredrinker ha recibido como... 40 nerfeos. Así que que la hayan buffado, pues bueno. Y pone ajuste, bueno, básicamente de campeones luchadores, ¿no? Como por ejemplo un Jax. Pues no es un ejemplo, que Jax no se va a hacer Goredrinker. Pero para que os hagáis una idea. No sé. Creo que es un ítem que nerfearon porque estaba muy OP. Y parece que lo quieren volver a dejar OP. Veremos. Vale, el tema de la jungla. Mirad el vídeo que subí hace uno o dos días. Donde hablaba de los cambios de esta jungla. Pero básicamente quieren hacer que la jungla sea un rol facilísimo. Básicamente, ¿vale? Que con posibilidad de combat. Que dé más oro. Que el smite lo cambian para tener un daño base. Y cuando upgradeas el smite que pegue mil de golpe. En lugar de ir escalando por level. Bueno, unos cambios un tanto cuestionables, sinceramente. Tema de campeones, chicos. Aquí está el meollo, ¿no? Aunque os digo que lo de la jungla, o sea, me parece un canteo. Yo no sé quién ha hecho lo de la jungla. Pero me parece que... Y es curioso lo que voy a decir ahora. Parece que mucho del juego no entiende, ¿no? Cuando básicamente es el que más debería entender. Nevermind. Campeones nerfeados y bufados. Tengo buenas noticias y malas noticias. La primera. Alabado sea el señor, gente. Nos han nerfeado a Darius. Por fin. Por fin. Sí que es verdad que Shen ahora mismo por los cambios del último parche. Pues era como el top laner así número uno, ¿no? Pero Darius lleva roto demasiado tiempo y por fin lo han nerfeado. Galio nerfeado no lo veo... Lo veo en verdad muy bien, ¿eh? Pero no creo que sea el campeón más potente. Lo que sí que es curioso es que han nerfeado a Galio. Han nerfeado a Talon. El mejor mid laner del juego en el parche anterior. Y han nerfeado a Katarina. Katarina, OP Champions. En el campeón necesitas ser nerfeado, ¿no? Bueno, nevermind. Han nerfeado a Katarina. Si os da mucho vasco a Katarina, pues probablemente ahora sea... Injuable. Veremos qué tan duro es el nerfeo, ¿vale? Tiene ese buffo indirecto por parte del Rickmaker. Que creas que nos uniten bastante cobre con ella. Pero... Pues un nerfeo directo al Champion en sí. Y lo curioso es esto. Porque la mid laner ha nerfeado un poco los campeones más referentes. Podríamos decir. Así que veremos un cambio en el vídeo de aquí a un par de semanas. De los mejores campeones y tal. Bastante curioso. Siguiente, Jinx. Mejora de carry del juego. Normal que la haya nerfeado. Y Thresh vuelve a ser nerfeado. ¿Cuántos nerfeos lleva Thresh? En el último medio año. Yo creo que lleva muchos nerfeos, ¿eh? Leona, por suerte, no me la han tocado todavía. Leona yo creo que está ahora mismo incluso mejor que Thresh. Después de este nerfeo yo creo que se quedará mejor que Thresh. Pero bueno, es un Champion que ya sabéis que es el mejor soporte desde hace mucho tiempo. Y es lógico que incidan en nerfearle. Y Bard... No sé. El nerfeo de Bardo me ha dejado un poco... Que sí, que soy consciente que en el lo alto Bardo... Bueno, sí. Ya sabéis cómo va este campeón, ¿no? En divisiones avanzadas. Pero en general no creo que sea el mejor soporte del juego para nerfearlo. Ahí no estoy de acuerdo, sinceramente. Pero bueno. Siguiente. Los bufos, ¿vale? Bufo a Irelia. Cágate Pedrín, ¿vale? Que sí, que todos sabemos que Irelia tiene cosas malas. Que si te quedas por detrás eres un minion. Sí, pero tú juegas bien Irelia. En el parche actual sin bufo. Joder. Se te quitan las ganas de jugar otro Champion porque Irelia es un monstruo. Pues lo van a bufar. Ok. Buffo a Kennen, ¿vale? Veremos qué le hacen. Yo, Kennen, volvemos a las mismas. ¿Cuánto hace que no veis un Kennen? Yo lo he visto en algún vídeo de TF Blade porque le ha dado por jugar Kennen. Y algún tío que se le ha jugado en la midlane. Pero en sí Kennen como pick referente. Bueno, es que eso no lo veo desde hace tres años. Creo que el Kennen que vi referente fue el Kennen coreano de daño físico de hace no sé cuánto tiempo. Pero imagínate, ¿sabes? Pero bueno, es lógico que buffen a Kennen porque es que luego os digo, no lo juega nadie. Básicamente. Y no es mal Champion, ¿eh? Fuera bromas. Un poquillo raro, pero no es mal Champion. Kale. Buffo de Kale. Ojo. A ver, lo de siempre, chicos. Si quieres hacer que Kale no sea tan chusta, lo que necesitas es que su early game no sea tan chusta. Porque el late game, nivel 16, es que es la mejor campeona del juego directamente. Entonces, si tú quieres que Kale esté abufada más que enfocar un late game más poderoso todavía. Pues hombre, yo creo que lo que deberían hacer es buscar que el early game no sea tan malo. Supongo que las cosas irán por ahí. ¿Quieres una campeona que hay gente que le gusta? A mí personalmente no me desagrada. Pero es que es lo que os digo. Tiene un early game tan malo. Y encima un early game en la top lane. Donde como te ofrecien estás prácticamente fuera. Que lo puedes llegar a pasar muy mal. Y Champions con potencial de early. Que los hay. Y muchos es que os van a partir la cabeza. Por eso os digo que Kale, por mucho que a mí no me desagrade. Yo no le acabo de aconsejar. Lux. Un falso mid laner, podríamos decir ya a estas alturas. Porque todo el mundo lo juega de soporte. A ver, Lux tampoco estaba para tirar cohetes. Así que lo veo bien. Y Zaira. Zaira hay gente que le gusta. Yo siempre os he dicho lo mismo. Bueno, siempre no. Pero desde hace mucho tiempo. Mantengo la opinión de que si tengo a Brandt o a Velkoz. ¿Para qué me voy a jugar una Zaira? ¿Quiere decir que Zaira es mala? No. No es que sea mala. Pero creo que está bastante por detrás de los otros dos. Son campeones entre comillas similares. Así que bueno. Veo lógico un buffo. Porque también os digo. Ni me acuerdo la última vez que vi a Zaira en una partida seria. Podríamos decir. Y nos queda Yumi. Uff. ¿Por qué me buffáis a Yumi? No quiero ver más Yumi, gente. Yumi es como la campeona más asquerosa de League of Legends. Bueno, campeona. Es como una especie de buffo al champion en el que se sube encima. Pero bueno. Yumi entre el buffo al Moonstone. ¿No? De los últimos parches. Y ahora esto. Espero que no se vea mucho. Pero bueno. Ya os digo que Yumi siempre que está en un estado jugable. Ya no digo P. La acabáis viendo. Porque es un champion que la verdad. Da bastante asco. Y bueno chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Disculpadme que no hable alto. Pero es que es lo que os digo. No son horas de molestar a los vecinos. ¿Vale? Si os ha gustado mucho el vídeo. Le podéis dar un pedazo de like. Suscribiros y todo esto. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y el contenido que traemos diariamente. A los diferentes canales. Y por supuesto. Plataforma de directos. Hasta luego. Que vaya genial chicos. En lo que os queda de día. Y ánimos. En el nuevo parche. Aunque ya sabéis que esto todavía es un poco susceptible. A cambios. De última hora podríamos decir.